Tengo salita hasta en mi conmena Tengo un conuco que no me alcanza Pero te tengo, pilla todo danza Pimba, marimba, bombo que mi longa Con mi joricha me subo hasta el congá Brazos, cabrazos, chocos, chocos, chocos En tu conuco, en tu conuco, en tu conuco ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Bien! 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 Te voy a pensar en Clave de Sol Un clave de sol Dice que trae Leti aquí a Cuba Mucho ritmo afrocubano y latino mezclado sobre todo con bastante electrónica ¡Mi saludo! ¡Esto es lo que hay!